Gustavo Escabuso se va a seguir dedicando a la política. Totalmente de lleno, estamos armando un grupo político nuevo, siempre, digamos, desde nosotros, yo, personal en embarcación, y así con distintos grupos que estamos armando en distintos lugares, el departamento San Martín, trabajando al lado siempre de los intendentes, pero con un grupo alternativo, un grupo de gente joven, que yo creo que hace falta esta gente, digamos, en nuestra cabecera, que es Tartagal, gente joven que se mete en la política y ver lo que es la política. Yo creo que hace falta eso en Tartagal y va a comenzar a surgir eso en Tartagal. Yo, por lo pronto, me voy a seguir dedicando a la política, trabajando para la gente, visitando a la gente, que lo sigo haciendo desde el primer día que supe los resultados que perdí, como así también, quiero decirte que lo llamé a Manuel Pailer, un amigo, lo llamé a Mario Mimesi, como debe ser, y me puse a disposición de ellos en lo que le haga falta. Y le dije, que por favor no se olviden de los pueblos que nos llevaba a un ida de renovación, que puede ser Vallivián, Pocito, que hay que trabajar en forma conjunta, ya pasaron las peleas y la gente no quiere discusión, y la gente no quiere saber absolutamente nada con escuchar en la radio agravios hacia personas. Yo creo que tenemos que trabajar todos juntos, por eso lo llamé, y me parece que así debe ser. Los salude también a Eduardo, a Chanchín Leavi, para todo conocido como Chanchín, por la elección que hizo, lo llamé a Aloso, porque me parece que eso se trata de la política, Mabel. Yo creo que tenemos que aprender mucho, y todos debemos actuar así. Todos actuaríamos como yo actué. Mire, sería otra cosa la política, y dejaríamos de estar agraviando y hablando mal de la otra persona.